¡Sopas Perico! Porque estamos haciendo una grabación totalmente para todos ustedes en una tarde deliciosa, riquísima A un costado de lo que es el Cerro San Juan y sobre todo también a un costado de lo que es el río Balsas Y bueno, les cuento que vamos a tener un cover para todos ustedes de Alejandra Guzmán Pero este cover lo canta un chavo de aquí de la región de Tierra Caliente Pero déjenme decirle que son producciones netamente altamiradio.com Esto quiere decir que además de que nos vas a estar escuchando, también nos vas a poder ver Y desde luego, escuchar a los artistas de nuestra región calentana Este se llama El Cuarte de Todos Ustedes Que a partir de este momento lo vamos a sacar como un artista activo de altamiradio.com Él es Luis Navarrete y la canción se llama Volverte a Mar Esto es un cover de Alejandra Guzmán Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Es que ya soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Y desde que te he visto te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volveré a apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión que atrapa a mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Y desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar No, no, no Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Y desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo, amor Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Bueno, un cover realmente estupendo Como para estar con la chica a un lado Y estarse la runruñando a lo que es el oído Si o no Nos puedes dejar los comentarios en nuestra página de internet O en su defecto Mandar mensajitos Que están pasando ahorita en este momento Por aquí abajo Para que nos hagas la precisión correcta Acerca de lo que fue este estupendo cover Que lo cantó Luis Navarrete Pero bueno Hacíamos el comentario en un principio Que estas producciones son netamente altamiradio.com Y abarcaremos un sinfín de covers Y desde luego les vamos a hacer nuevamente la mención Para todos ustedes Él es un chavo de Tlapehuala Que se han discuido en lo que es el graffiti Pero también en ese ritmo del hip hop Esto para componerlo mediante Vas observando lo que tú vas sintiendo Este es una rolita realmente Exclusivamente de él Exclusivamente de altamiradio.com Y esta canción se llama Días sin Tim Esto es de Juan Francisco Un realmente No es un cover Es una producción original De altamiradio.com Y desde luego de nuestro amigo de Tlapehuala Y esto es Echo Productions Ha pasado un tiempo ya Que no te encuentras aquí No sé lo que pase allá Mas sé lo que pasa aquí No sé si pienses en mí Pero yo pienso que no Hace un tiempo me ocultaste Para no sentir dolor Y yo que soy más débil Te pienso cada segundo Pues te quiero Y no me importa Que cause un dolor profundo Cada segundo que pasa Lo siento frío Sé que tus labios Extrañan besar los míos Los días por aquí Juro que no son fáciles No hay sentimientos ágiles Pero si hay muchos frágiles Y aquí ves Este niño que otra vez te llora Pues a pesar de como te fuiste Él aún te adora Yo sé que te haces la fuerte Para no sentir Pero bien sabes que a pesar de todo Aún piensas en mí ¿Qué quieres saber de mí? Tanto como yo de ti Pero no me hablas por orgullo Y yo siempre esperando aquí Pero que va por aquí No ha pasado nada Mis días no tienen sentido Sin poder ver tu mirada La escuela bien Te prometí echarle ganas De un discuto en nuestro tema Y siempre lloro con mi hermana Mi sobrino me pregunta Dónde ha quedado su tía La que conocí le dibujó Con mucha alegría Yo no sé qué responderle Y me quedo callado Por no querer decirle Que se fue de mi lado Pero bueno Así son las cosas Que siempre me pasan Para que te cuento más Sabes los problemas de casa Yo espero que estés bien Créeme no guardo rencor Sabes que a pesar de todo Yo tengo un buen corazón Cuídate mucho Y siempre lucha por tus sueños Porque el mío no lo recupero Aunque le ponga empeño Pues se marchó un día Menos esperado Y ahora solo quedan Miles de recuerdos a su lado Mis amigos me preguntan Si aún te quiero Les contesto que te amo Y que yo sin ti me muero Que te extraño Como nunca había extrañado Y juro daría mi vida Por tenerte a mi lado Para abrazarte Con unas ganas y enlizas Porque créeme Nada pasa hermosa Como tú lo piensas Más sin embargo Te escribo Y no debo hacerlo Pues dejarme fue tu decisión Y no pude entenderlo El tiempo pasa Y sigo sin ver la salida Mi corazón no quiere olvidar Al amor de su vida Porque te amé Te amo Y te amaré Pues contigo Pasé cosas Que jamás olvidaré Tú sabes bien Todo lo que nos amamos Cuánto nos enamoramos Y todo lo que entregamos Si escuchas esto Imagina que no soy yo Disculpa la molestia De este terco corazón Que jamás olvidaré Que jamás olvidaré Teoda a la vosmentí Todo lo que diga Te我知道 De este take since Lo que entregamos Tholk baked bright Teo avons hoy Segun Total regresamos con todos ustedes, déjenme decirles que realmente como escucharon esta rolita es un chavo realmente romántico él es originario de aquí de Tlapehuala y es un artista exclusivo de altamirradio.com, si tú quieres seguir escuchando este tipo de rolas, este tipo de canciones, sencillamente nos tienes que seguir en las redes sociales pero también es fundamental que le des like a cada una de las producciones que Altamirradio está produciendo para ti que nos ves en cualquier rincón de la República Mexicana o aquellas fronteras a las cuales las pasamos sencillamente dale like para que nosotros podamos estar a gusto y satisfechos de las producciones que estamos llevando a cabo para todos ustedes, recuerda esto es altamirradio.com sencillamente like para que todos podamos estar en contacto y en comunicación déjenme decirle que si tú quieres seguir escuchando más rolitas de este tipo, de este género, sencillamente te tienes que suscribir a lo que es altamirradio.com y nosotros con muchísimo gusto vamos a estar produciendo un sinfín de videos musicales para todos ustedes porque sencillamente Altamirradio está creciendo y desde luego tú ya eres parte de la familia Altamirradio hoy vamos también a escuchar un género más ya muy nativo muy activo de aquí de la región de la Tierra Caliente y que bueno es una chica originaria de Arcelia y que realmente ella está aprendiendo muchísimo en lo que es el Estado de México, Guerrero Michoacán, Morelos y desde luego allá por Jalisco que ha tenido algunas presentaciones y ella es una chica realmente muy guapa, muy linda ella es María Belén y ella va a estar en esta ocasión con la banda Flor de Azochitlán realmente un video para que tú lo puedas escuchar si conoces cómo se llama sencillamente nos mandas el mensajito que en estos momentos está pasando aquí el cintillo para que tú puedas visualizar escuchar y disfrutar muchísimos videos de esta mujer hermosa originaria de la Tierra Caliente María Belén con la banda Banda Flor de Azochitlán ¡Vamos a escucharla! ¿Te acuerdas la otra vez que te dije que te dije que me ibas a rodar? ¿Te acuerdas la otra vez que te dije y aquí estás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oh, 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 ouuu ¿Te acuerdas? Pues yo si me acuerdo y te dije volverás quisiste marcar tu territorio Aprovechando que te quería Me hundiste en tus mentiras Y que creyera que me querías Tuviste intención mala De hacer sufrir mis sentimientos Y tu belleza era por fuera Porque por dentro había puro hielo Quisiste marcar tu territorio Aprovechando que te quería Me hundiste en tus mentiras Y que creyera que me querías Tuviste intención mala De hacer sufrir mis sentimientos Y tu belleza era por fuera Porque por dentro había puro hielo Y tu belleza era por fuera Porque por dentro había puro hielo Bueno, ¿qué tal les pareció? Recuerden este es el programa Sopas Perico Chavos, chavas, ¿qué tal les pareció? Realmente sensacional Yo de manera muy particular Estamos iniciando este nuevo proyecto De altamirradio.com Y desde luego quiero comentarles Decirles que ahí habrá una infinidad de programas Donde cada uno de ustedes Habrá la preferencia Tanto de música, videos, reportajes Pero algo importante que habremos de tener para todos ustedes Es que posiblemente Estemos en el lugar de origen Donde tú estás Nosotros podamos transmitir desde ahí ¿Por qué? Porque nos acaban de mencionar Que vamos a tener nuestra propia unidad móvil Para poder recorrer toda la región de la Tierra Caliente Si tú sabes Que algún evento importante Y quieres que altamirradio.com Vaya a este lugar Nosotros sencillamente podemos ir Aquí abajo estará pasando el teléfono de nuestro productor Que bueno, realmente Nos va Cuauhtémoc Pedrosa Nos va a dar los datos Para que nosotros podamos asistir Con todo el equipo Que tiene realmente altamirradio.com Atrás de cámaras Realmente tenemos un sinfín de cuates, de amigos Este es el gordo Allá por atrás está nuestro compañero El romántico ¿Cómo se llama? El zorro El zorro romántico Y también nuestro gran amigo Gerardo Gerardo Que también es un deleite escucharlos Y desde luego esas rolitas que ponen deliciosas Y hoy en esta tarde Que estamos grabando aquí A un costado del Cerro San Juan Y del Cerro Podríamos ser De frente al Cerro Echuperio Y a un costado el Río Balsas Realmente estamos produciendo un programa Que se va a llamar Sopas Perico Para todos ustedes Que vamos a tener muchísimos videos Pero para esto necesito que le des like O sencillamente te puedas suscribir Al canal Para que tengamos el enlace necesario Tanto aquí en la región de la Tierra Caliente Como en aquella parte de la frontera Donde tú nos puedes ver Escuchar Y desde luego Disfrutar De lo que hay en la región de la Tierra Caliente Recuerda Mi nombre es Carlos Alberto Pérez Ortuño Y este es su programa Sopas Perico Y este es su programa Para que tengamos el enlace necesario Y este es su programa